Vamos a hablar acerca de la musculatura del miembro superior. El hombro es la articulación con mayor rango de movilidad del organismo, lo que hace que sea a su vez una de las más inestables y con mayor riesgo de luxación. Uno de los grupos musculares que aporta estabilidad a esta articulación es el manguito de los rotadores y está compuesto por cuatro músculos que son el subescapular, el infraespinoso, el supraespinoso y el redondo menor. Todos son rotadores a excepción del supraespinoso que es separador del brazo. Cabe recalcar que el redondo mayor no forma parte del manguito de los rotadores. Los tendones de estos músculos atraviesan el espacio subacromial, que está comprendido entre la articulación glenumeral inferiormente y la cora acromial superiormente. Aquí podemos ver un resumen de las principales funciones de los músculos de esta zona. Por ejemplo, el subescapular está encargado de la rotación interna, el infraespinoso o redondo menor encargado de la rotación externa, el supraespinoso o el deltoides encargado de la abducción o separación, el pectoral mayor, el redondo mayor y el dorsal ancho encargado de la aducción o aproximación, el pectoral mayor y el deltoides encargado de la anteversión o antepulsión, el redondo mayor, el dorsal ancho, el deltoides y la musculatura de la escápula encargado de la retroversión o retropulsión. Los músculos del brazo están separados en un compartimento anterior que cumple la función de flexión y otro posterior que cumple la función de extensión. Está separado en estos compartimentos por capas de fascias, huesos y ligamentos. Aquí podemos ver más o menos un resumen de los músculos y su función. Por ejemplo, el braquial y el bíceps braquial cumplen la función de flexión y el tríceps braquial la extensión. Los músculos del bíceps braquial tienen en su parte proximal, como podemos observar aquí, dos inserciones. Una, dos. La cabeza larga, que es esta de aquí, se inserta en la parte superior de la cavidad glenoidea y la cabeza corta se inserta en la apófisis coracoides. Sus funciones principales, como ya mencionamos, son la flexión y la supinación del antebrazo. En el antebrazo, los compartimentos anterior y posterior se encuentran separados por un tabique intermuscular lateral, el radio, el cúbito y una membrana interocea que une las caras adyacentes del radio y del cúbito. Algo que tenemos que tomar en cuenta y recordar también es la eminencia tenar, la cual está compuesta por los músculos oponentes del pulgar, el abductor del pulgar y el flexor corto del pulgar. Asimismo, la eminencia hipotenar, que está compuesta por los músculos oponentes del meñique, también está compuesta por el abductor del meñique y por el flexor corto del meñique. En este cuadrito podemos ver la musculatura del antebrazo y la mano, dividida de acuerdo a los grupos y en donde se insertan. Por ejemplo, en el grupo anterior vamos a tener el flexor superficial de los dedos, el flexor profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar, el pronador cuadrado y los lumbricales. En el grupo posterior vamos a tener el abductor largo del pulgar, el extensor largo del pulgar, el extensor cubital del carpo y el extensor del meñique y el extensor del índice. En la inserción en el epicóndilo vamos a tener el supinador, el extensor radial largo del carpo y el extensor radial corto del carpo. En la inserción epitroclear vamos a tener el flexor cubital del carpo, el pronador redondo y los palmares.